¡Fritonianos! Vamos a hacer un Vaporeon en solitario, sin legendarios y siendo no nivel 40. 38 que es mi nivel, así que ¡vamos a ello! ¡Hola, fritonianos! Os traigo un vídeo de... ¡Go! ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un Vaporeon en solitario, vamos a intentar derribarlo. He de deciros que hace un par de meses intenté hacerlo solo y como tiene esa defensa tan grande y esa estamina tan alta, la verdad es que no pude. Pero yo creo que a día de hoy, sí, me he hecho de un equipo muy fuerte. El Planta ya lo habéis conocido, salió en el vídeo de Starmy y también en el vídeo de Sharpedo. Y lo vamos a hacerlo con ese mismo equipo. Pero antes de continuar, como siempre os digo, suscribíos si aún no lo estáis, también compartid para que el canal siga creciendo y visitad las redes sociales de Fritopia Go. Como siempre digo, es Facebook, Twitter, Instagram y ahí siempre voy a colgar incursiones menores o algún tipo de noticias por la que no le dedico un vídeo. Y ahora sí, vamos de lleno con ese Vaporeon. ¿Quién es Vaporeon? Primero voy a decir que Vaporeon es el Pokémon tipo agua, es mi favorito. Ya lo habéis visto que sale en todo, de hecho se podría llamar el canal en vez de Fritopia Vaporeon Pia, pero bueno, eso será para un futuro. Vamos a ver, este Vaporeon es un Pokémon tipo agua, es de la primera generación y es producto de la evolución de Eevee. Sería de la variante de la piedra agua, que aquí en este juego sería poniéndole el nombre al principio y luego de manera aleatoria. Vamos a ver los otros estadísticos. Tiene un ataque de 205, una defensa de 177 y una estamina de 260. Alcanzó un PC máximo de 3157 y un PS máximo de 217. Es un tanque y un tanque equipado con una buena estadística de ataque, así que si no vais con Pokémon que sean fuertes, no lo vais a derribar. Entonces, ¿qué combinación es la mejor para atacar y defender en gimnasios y en raids y también una vez que ya lo tengamos capturado para equiparlo? Pues pistola de agua e hidrobombas. En cuanto al tema de ataques, ¿con qué nos lo vamos a encontrar equipado? Pues por un lado en ataque rápido solamente va a aprender pistola de agua y por otro lado puede aprender 3 movimientos en tipo cargado, que serían los 3 del tipo agua. Sería hidrobomba, 130 de ataque, acuacola, 50, que atacaría 3 veces, por lo que sería un potencial de 150. Y por otro lado teníamos hidropulso, lo que es de 70 y 2 veces, por lo que sería 140. Tiene una combinación bastante interesante. Adolece en tema de variabilidad en ataques rápidos. ¿Con qué tipos de ataques deberemos de atacar a este Pokémon para ser efectivos? Es un tipo único, agua, y deberíamos de atacarle con ataques del tipo eléctrico y del tipo planta, que tiene un daño de un 140%. Abstenerse, por supuesto, de atacarle con ataques del tipo acero, fuego, agua y hielo, ya que solamente le afectaría un 71% del 100% cargado. Con todos estos datos que hemos facilitado, vamos ahora a hacer ese equipo planta, aprovechando el bosteo que tenemos a nivel climático que está soleado, y vamos a ver si somos capaces de derribarlo en solitario. Estamos aquí al lado de este Vaporeon. Equipo, este equipo ya lo conocéis de otras incursiones de tipo agua. Es un Ludicolo, un Sceptile, dos Venusus, un Executor y he puesto de final a Ampharos, un tipo eléctrico. Van equipados con lo mejorcito de ataques tipo planta, los tipo planta. He de deciros que a Sceptile se me ha olvidado quitarle el ataque este que tiene de corte furia, que es bicho. Tendría que haberle metido recurrente, pero bueno, yo creo que con el Ludicolo y con los otros, yo creo que va a ser suficiente. Así que vamos a ver este Vaporeon. Me encanta el Vaporeon, es que es una flipada. Vamos a ver si somos capaces de derribarlo y cuánto tiempo nos sobra. Aquí tenemos este super vacilón Ludicolo, este bailecito que tiene así. A ver lo que le hacemos con ese rayo solar Ludicolo. Está bastante bien, tiene mucha defensa, pero el tema está en que no carga rápido ese rayo solar. A ver lo que le ha... Muy bien, muy bien. Y encima de todo nos está dando con Aquacola, que se está viendo por aquí, que no es de lo más fuerte. Sería Hidrobomba, que me hubiese hecho bastante daño. Y vamos a resistirlo, vamos a quitar bastante. Aquí estamos con este bailón. Perfecto, vamos a tirar el otro rayo solar a ver lo que le hacemos. Esto va muy bien, va muy bien. Va muy bien, se nota mucho desde la última vez que estaba en el 36, creo. Que no lo tire. Y en este viaje sí, también son plantas, hay Pokémon plantas muy buenas. Vamos a tirar otro rayo solar a ver lo que le hacemos. Se va a quedar aquí la cosita casi llegando a la mitad, ¿no? Mira, sí, sí, todavía sigo dándole con esa... Creo que es hoja afilada, sí. Tirándole hojas afiladas. No le había cargado otro rayo solar, me ha derribado. Ya vamos a sacar ese Stepkai, Stepkai es muy bueno, ¿eh? Madre mía, qué velocidad que tiene. Ese es el corte, es magnífico. Vamos a tirar las tres hojas agudas. Guau, uno, dos... Vamos a tirarle el tercero, tres. ¡Venus, lo que le ha quitado! Vamos a tirarle otro más. Ahora, como ya me queda poca vida, lo que voy a ir haciendo es, conforme voy a ir rellenándolo, le disparo. Esa hoja aguda, este es magnífico. Pillaros un Stepkai que es muy bueno. Vamos a ver lo que le acaba de quitar esta especie de lagarto dinosaurio. Vamos ahora con este Benusur, ya lo conocéis, con ese planta feroz. Vamos a cargar los dos porque este es fuerte. Es un tanquecito. Vamos a aguantar esos invites que nos pega Vaporeon. Primero que le lanzamos. Segundo que le lanzamos. Y vamos otra vez. Va muy bien. 60 segundos y está que cae. Vamos a tirarle ese tercer ataque. Otro más. Vamos a cargarlo. Esto va muy bien. Pinta muy bien. Ese Benusur con este planta feroz le he metido un Power Up que se tiene que reconocer. Es mejor que con un Rayo Solano. Al menos este. Y me ha adivinado. Vamos. Va a salir aquí Exeggutor a dar testimonio del suceso. De lo que ha pasado aquí. Vamos a cargarnos con este Rayo Solar. Vaporeon. Finalizado. O sea. Vaporeon eliminado. Se lo hemos derribado en solitario. Y a los 30 segundos. Esto empieza todavía bajando la cuenta atrás. Hasta que se queda más pequeñito. Y a ver lo que me ha dado. Me ha dado Frambus. Caramelos raros. Super pociones. Y Revivires. Y Polvo Estelar. De siempre. Y 12 bolas. Vamos a ver. Vamos a tirar la laboral. No quiero que esto se haga muy largo. Y fenómeno. Se puede derribar en solitario. Vamos a ver. Ya. Esto debería de entrar a la primera. Estaba la rosquita así anaranjada amarilla. No tiene que ser. Una. Dos. Y tres. Pillado y derrotado. Perfecto. Se puede derrotar en solitario sin ningún problema. Ahora ya se ha sido así un 100%. ¿Os imagináis? Es muy fuerte. Para nada. Salud. Esto no sé yo lo que saldrá. Aquí se queda. Es mi favorito. Vaporeon. Es precioso. Pistola de agua. Y hidropulso. Pues nada, Fritonianos. Vamos a la parte de las conclusiones. Ya está, Fritonianos. Vaporeon derribado. Se ha hecho sencillo. El bosteo del tiempo. Pues no habrá dado un power up. Pero claro. Ya habéis dado cuenta. Si utilizáis un X-Zeptile le quita un disparate de vida. Y si encima de todo también vais a atacarles con esos Venus equipados con plantas feroz. Se va a hacer un trabajo muy sencillo. ¿Qué Vaporeon hemos atrapado? Un 77%. No es para nada bueno. Tiene 11 de ataque. 10 de defensa. Y 14 de estamina. Iría equipado con pistola de agua e hidropulso. A día de hoy. Yo os recomiendo que si sois un nivel 35. Podéis ir a atacarle con Pokémon del tipo planta. Entre el 33 y 35. Y lo podéis derribar. Así. A modo de tips finales. Os puedo decir. Que vayáis a atacarles con Pokémon del tipo eléctrico. Y del tipo planta. Y también. Que vayáis. Por supuesto. Absteneros de atacarle con tipo acero, fuego, agua y hielo. Y lo que siempre os digo. Ir a atacarle con Venusur. Con Executor. Y con Steptail. Son fenomenales para derribar a ese Vaporeon. Consejito. Atacarle con este Bosteado. Que es muy fuerte. Tiene mucha defensa y mucha estamina. Y hasta Fetonianos. El objetivo del vídeo era ver si se podía derribar. Efectivamente. Se puede derribar en solitario. Hoy por ahí he podido hacerlo. Si os ha gustado el vídeo. Plantadle un like. Recordad. Suscribíos si aún no lo estáis. También activar esa campanita. Para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. Que os subo bastantes a lo largo de la semana. Compartid. Para que el canal siga creciendo. Porque si no se comparte. Se crece muy poquito. Y mucha suerte en esas incursiones. Vaporeon en solitario.